Ya lo... No lo quiero acabar, pero sí ya lo quiero acabar. Usted me entiende, ¿no? Ahí está. Uncle Think. Ah, ya me le va a dar. Creo que empezamos bastante bien. Pinche mono tarugo, güey. ¿Por qué se cae? Sí, viejón. Libérame. Sácame de aquí. Debo comer más. Profanar más. Este vato me amenazó hace rato. Está bien feo, güey. Tú me mandaste. Abandona tu prisión. Mataré otra vez y profanaré todos los cadáveres. Ustedes díganme. ¿Lo matamos o lo dejamos? Mira, este vato te amenaza, güey. Debo asegurarme de que cuando renazcan, la maldición caiga sobre ellos y sobre sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Hasta el fin de los tiempos. Entonces, me maté a esa verga. Que nadie era muy vergas. Ya está. Ya dijo Lalo, men. Ay, güey. ¿Qué vas a dar? Ya lo maté. Nah, hombre. Somos bien fuertes, Lalo. Lo agandallé, pero... Todo bien. Armadura, armadura, grebas. Y espada de melos. Ay, me dio todo lo suyo, güey. Tuito, men. Mira aquí. Uno. Es que ¿por qué aguantan tanto estos monos, men? Dos. Se hace... ¡Ira! La madre, güey. Nah, hombre. Men, tienen pinches estrategias ninjas. Esa pinche estrategia yo la vi en los tortugas ninjas, men. El otro vato se agachó y salió el otro compa ahí, men. ¿Qué es esto? ¿Naruto? ¿Qué? Nos habíamos quedado en esto, men. Apenas íbamos a hacer el... ¡Guachen el paisaje, Holmes! Como dijeron, la de sangre por sangre. Chervigot. Juan Garbanzos. Aquí están depredando a esos monitos, men. Ándale, men. Estamos viendo una masacre de... A ver, ¿a quién le van? ¿A quién le van? Hagan sus apuestas, men. ¿A quién le van? ¿A los Zubats o a los Pichis Manquis? No, son Farfetch'da. Son Farfetch'd porque traen palos, men. Suba a su Manquis, men. ¿A quién le vas? ¡Yiii! Ya chingaron a un Manquis. Nah, güey. Pinches Manquis no tienen ninguna oportunidad, men. Ya. No les atina ni madres, güey. Ya mataron a un Manquis por acá, eh. Nah, güey. Esos pinches cabernicolitas no atinan ni madres, güey. ¿Y a cuánto les bajan? 59. Nah, nah. No, men, no. Un robo, men. Eso es un robo. Los Zubats, así es. Ah, mira. Hermana, ¿a dónde te fuiste? Ah, y aquí hay una... Aquí hay una historia bien pinche bonita, güey. A ver, tú, pinches Zubat. Chinga tu mano, güey. Dijiste que veríamos las estrellas. He esperado tanto tiempo, ha aparecido una eternidad. Ah, pinche cosa, güey. Estás estropeando la historia, maldita sea, güey. Bueno, acá queriendo acá disfrutar la pinche historia y meten un puto vampiro aquí. Y chingo. Bueno, aquí, aquí, en estos juegos, en estos juegos sí flameé un chingo, güey. Hermana, ¿dónde te fuiste? ¿Les cuento la historia de esta medusa? Me prometiste que cuando cumpliera 14, iríamos a ver las estrellas. Prepárense. Momento moment. Y entonces ella... Chécate, güey. Aquí viene algo bien bonito, güey. He esperado tanto tiempo. He esperado una eternidad para que estés aquí. Ahí te va la historia. Ella era una pequeña niña astróloga que vivía en Liurna. Ella y su hermana querían conocer y estudiar las estrellas. ¿Sabes qué? Quiero venir de noche, man. Ella y su hermana querían conocer las estrellas porque se dedicaban a la magia astral. Entonces ella extraña a su hermana. Yo, afortunadamente, tengo este ítem. Capturé este espíritu hace un chingo y viene algo bien pinche bonito. El espíritu que traigo aquí conmigo dice... Restos de cenizas en los que aún habitan los espíritus se usan para invocar una medusa espectral. Un espíritu flotante que ilumina su entorno con lágrimas en los ojos. La niña medusa busca su hogar lejano. Valientemente arrojará veneno a los enemigos en nombre de su invocador. Parece que su nombre es Aurelia. ¡Hijo de su madre, man! Chécate qué va a pasar aquí. Hermanita. Y aquí voy a liberar el espíritu, man. Nunca más lo vamos a utilizar. Y aquí vengo, aquí yo como este. Yo aquí como Moe. Y entonces las hermanas por fin pudieron ir a ver a las estrellas. ¡Ah, qué bonita historia, güey! Y solo él era mi amigo de verdad. Tirulais. Pinche marciera, güey. ¡Ay, bien pinche a gusto, güey! Sí, si vengan las matanzas. Así soy, dice ese man. Yo mejor capturar a los dos espíritus. ¡No, no me sirven! De qué clase de Dark Souls es este... ¿Cómo estás, Luis Medusa? ¿Es Eldrion Rickman? ¿Es Dark Souls 6? Mataste a Morbius. Ahí está el pinche Morbius. Mira allá, qué buena referencia, güey. Hay que ponerle la rola, güey. ¡Ay, ya se cansó, güey! Se va cayendo poco a poco. Sí, el bueno es el que se va a quedar atrás tirando... Podercitos a lo menso. ¡No, me mató, güey! Bueno, el otro también lanza bolitas. ¡Hingar antes de que saque su clon, güey! Como ya sé que ese ataque no me... No me baja vida. Mejor irá. ¿Eh? Aprovechamos, men. Ese ataque solo sacaba un clon. Pues mejor aprovecho y lo chingo. ¡Hombre, güey! Soy un fucking genius. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, yes! El chibunchi que me pediste hace rato, men. Deadpool 3. ¿Era Deadpool 2, no? Para mí fue la 3, men. Ese es Deadpool 3 porque la 1 fue donde salían los X-Men, men. Uno, dos. Y ahora, ¿la misión es pegarle al O'Neill? Mientras el güey se hace menso y no invoca los poderes de la Tormenta. Pero ya los invocó, güey. Ya los va a invocar. Eh... ¿Qué le pasó allá? ¿Y qué le pasó a su soldado? ¡Ah, sigo vivo, sigo vivo! Ya no. ¡Ay, sigo vivo, sigo vivo! ¡Ay! ¡Pérate, ey, 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 ey! No le dejemos cantar, Victoria. Ok, ya me voy a... Ya no te... Sí tengo para curarme. A ver, pichurén, muérete ya, güey. Aquí. ¡Uah! ¡Ah, huevo! ¿No tiene segunda fase? No. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ay, cabrón! Güey, el Jack Sparrow fue un héroe, güey. No lo vieron, pero yo sí sé qué pasó. Jack Sparrow... Dijo, lo siento, jefe. No puedo hacer nada más. Y agarró al pinche soldado del escudo, men. Se agarró del escudo así con las manos y las patas. Y se dejó caer por acá, men, mira. Se dejó caer por acá. Así, ¡fum! Se fueron los dos para abajo, men. En memoria de Jack Sparrow, men. En memoria de Jack Sparrow, men. Y entonces morí, pero sobreviví. Sí, güey, me dieron chance. Eso fue lo que hizo Jack Sparrow, men. Un pinche héroe, güey. Un héroe, güey. En todo, en toda la palabra, men. Jack Sparrow. Gracias, güey. ¡Órale! ¡Órale! Y nomás porque el Adrián lo pidió, men. ¿Onta ese pinche dragón, güey? ¡Órale! ¡Ahí está, Adrián! Que no te digan, que no te cuenten, men. Ahí está. Yo también puedo vencer a los jefes con pinches sentón, güey. Tú me lo pediste y aquí lo tienes, men. ¡Pum! Sí, nadie se dio cuenta de que no. Brote del dragón, bile. Yelmo con huellas dactilares. Armadero de huellas dactilares. ¿Sabe qué? ¡Ah, duelo de sentones, va! ¡Órale, pues! ¡Déjese venir! ¡Este! ¡Ay, güey! Esta gorda habla mi idioma, men. ¡Ay, saldé antes que ella! ¡Bienísima! ¡Ah, qué chido! A ver, ¿a quién le van, men? ¿A quién le van? ¡Hijo de su madre, güey! ¿A los cuervos o al pinche Limalaya, güey? ¡Qué buena pelea, men! Hagan sus apuestas, hagan sus apuestas. Ven rápidamente, predicción. ¡No, ya valió madre, güey! ¡Erele! ¡Yoo! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Yoo! ¡Yoo! ¡Ah! ¡Ese vato se vio en tamaromas, güey! ¿Qué onda con eso? ¡Uy! ¡Oh! ¡Me mató con un plato! ¡Le duele la panza! ¡Le rompí la patita! ¿Qué le pasó a su patita? ¡Cabrón se la... ¡Ah! ¡Chingao! Estaba por ti, Adrián. Estaba por ti, men. ¡Nee, men! Ese pinche... Ese ya tiene... Esa cara ya es de miedo, men. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! O sea, está fuerte, pero... Tiene una carita de miedo, men. Tiene como desesperación. ¡Yoo! ¡No se murió! ¡No se murió con el centón! ¡Pinche juego tramposo, güey! ¡Neta! ¡Ah! ¡Cuánta vida le dejó, güey! ¡No! ¡Meh! ¡Pinche juego tramposo, güey! Es ciego, güey, creo, ¿no? ¿Qué le pasó a su patita? ¡Mami, mi patita! ¿Qué onda? ¿Buscamos matarlo con el santonazo o qué? ¿Santonazo o no? ¿Qué dice? ¡Estoy vivo! ¡Ufa! ¡Krakatoa! ¡Tiene los poderes de calamardo! ¡Krakatoa! ¡No se murió, güey! ¡No se fue en esa chingadera! ¡Ahí! ¡No! ¡Ya valió madre, güey! ¡Ya valió madre! ¡Ya, pues ya vamos a chingarlo, güey! ¡No, sí puedo, güey! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No se muere, güey! Bueno, men, ándale, 12 segunditos, eso es perfecto. Ahí está, menes. A ver, HD, todo chido. A ver. Vamos a ver. ¿Te crees bien, verga, güey? Aquí va mi compa, el de la ruta 54. El de la ruta 50. ¡El piecito! Se le rompió. ¡Ja, ja, ja, ja! No, mames. ¡El momento, güey! Lopata A ver hijo de Chito amiguito Que buen video Que buen video Que bueno que no soy el Que bueno que no soy el pinche El Rubius ya te debería 10 mil 10 mil horas No le duró nada La pata del mamator La pata del mamator